... ¡Mamá! 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 ¿Puedes pensar que yo no viene para estar con uno conmigo, no? Antes de mí, ahora no. ¿A que sí, no? De hecho, ¿le sigue tarde, no? No sé, no sé. Tú ya la tiras web y la vas a dejar, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuándo hay que sacar las tablaciones? Para que no hay ningún igual. Es el... El que va más del doble. Con confío, con confío. No sé qué. Gracias, profesor. Gracias. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.